En esta ocasión vamos a ver cómo extender la pantalla a la izquierda en Windows, ya que si has conectado un segundo monitor y has activado la opción de extender pantalla, notarás que por defecto la pantalla se extiende hacia la derecha, pero en el caso de que coloques el monitor del lado izquierdo y quieras que se extienda la pantalla hacia la izquierda, lo que vamos a hacer para lograr esto es lo siguiente. Primero, en un área vacía del escritorio, vamos a dar un clic derecho. Luego, vamos a seleccionar esta opción que dice configuración de pantalla. Le damos un clic y al hacerlo se te abrirá esta nueva ventana. Bien, aquí en este cuadro que se encuentra en este lugar del lado derecho, vamos a asegurarnos de que esté seleccionada la opción que dice extender estas pantallas. Una vez que ya nos hemos asegurado de esto, lo que vamos a hacer ahora es a la pantalla que dice número 2, que es la del segundo monitor, la vamos a arrastrar hacia el lado izquierdo. Para ello, damos un clic izquierdo, manteniendo pulsado el botón del clic izquierdo para arrastrar esta pantalla hacia la izquierda. Una vez que ya se encuentre del lado izquierdo, soltamos el botón del clic izquierdo que tenemos presionado y a continuación en esta opción que dice aplicar, le vamos a dar un clic para que ya se guarden los cambios. Entonces, le damos un clic a aplicar y una vez que ya hemos hecho esto, ahora sí ya hemos configurado la pantalla para que al seleccionar extender pantalla, la pantalla se extienda hacia la izquierda. Y ahora vamos a probar ya cómo con la configuración que hemos realizado, la pantalla se extenderá hacia la izquierda. Para ello, vamos a mover alguna aplicación o cualquier cosa hacia la izquierda para ver que la configuración funciona correctamente. Entonces, esta hoja de Word voy a arrastrarla hacia la izquierda y como lo pueden observar, ya ahora sí la pantalla está extendida hacia la izquierda y es por eso que podemos arrastrar esta aplicación de Word hacia la izquierda para que aparezca en el segundo monitor. Y es así como con este sencillo procedimiento podemos extender muy fácilmente la pantalla hacia la izquierda en Windows.